hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de mr risk gaming en español vemos que él tiene 4.48 millones de suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama 10 mil dólares por cada diamante que fue subido hace nueve días que tiene 5.3 millones de vistas el segundo se llama si construyes un lamborghini te lo compraré que fue subido hace tres semanas que tiene 9.2 millones de vistas y el tercero se llama minecraft 10 veces más rápido que fue subido hace un mes que tiene 5.5 millones de vistas podemos ver que él tiene súper buenas visualizaciones sube vídeos por mes se nota que hace cada uno de ellos con ese toque único ingenioso y divertido que lo caracteriza tanto y espero lo sigan apoyando aún más para que sigan disfrutando de su contenido y ahora sí vamos a irnos a la página de social play y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers también y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de mister beast gaming en español tiene 31 vídeos subidos 4.48 millones de suscriptores más de 452 millones de vistas totales en todos sus vídeos monetiza en méxico un tipo de canales personas y su canal fue creado el 2 de noviembre del año 2021 por ese cuadrito acá dice que él está en el puesto número 150 en el ranking del país méxico y por último en ese cuadrito acá abajo dice que ha tenido 57 millones 499 mil vistas de los últimos 30 días y esto ha incrementado un 61.5 por ciento espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido que ustedes siempre lo sigan apoyando y que sobre todo youtube también los siga recomendando de las nuevas suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué tritur a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que están apareciendo este 40 que vendrían siendo 57 millones 499 mil ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil porque entre mil porque tú paga por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm por tanto hablar su cpm hay que tomar en cuenta de qué país de las personas están viendo a él en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le está ofreciendo a sus suscriptores por su tipo de canal por el contenido que sube su cpm podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar quedando al mes que vendría esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 86 mil 248 dólares también quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál es su cpm cuánto está ganando es el dueño del canal y recuerden que esto nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de searchable y nos indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento y ahora si queremos saber también cuánto estaba ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales todos sus vídeos que vendrían siendo 452 millones 988 mil 596 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm y como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría a ser esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 679 mil 482 dólares realmente estos dos puntos son las cantidades súper súper buenas pero que al siempre siguiendo excelente en todo lo que él se proponga hacer y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada vídeo que nos vaya compartiendo por acá en youtube nos vemos hasta la próxima